Iniciamos con los hechos de las últimas horas, el inicio de la fase 2 de la reactivación económica prevista para este martes 21 de julio fue suspendida, así lo anunció el presidente de la república Nayib Bukele a través de redes sociales. Asegura que después de escuchar las opiniones de expertos y del ministerio de salud, a pesar de que se necesita una cuarentena estricta y no solo medidas complementarias, esta es la segunda ocasión en la que se frena la reactivación de la segunda fase que en un inicio estaba prevista para el 7 de julio, pero fue suspendida debido al incremento de contagios de COVID-19. El mandatario nos dio detalles de cuándo o cuánto tiempo será retrasada la reactivación de esta fase que contempla ampliar la producción y actividades sociales, además la apertura de centros comerciales y la apertura de restaurantes y áreas de comida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo protocolos de saneamiento, incluso también estaba prevista la reanudación del transporte colectivo. ¡Gracias!